bueno otro día más de esta nueva era de vicios en este caso hoy toca con jesús parkinson otras veces había grabado algo en magma pero esta vez más ojo una fotito de un videito que la vi aquí en el spot de sans bueno vamos a sans y vemos por otro lado recuerden suscribirse al canal siendo una buena recepción y me gustaría que se siguieran suscribiendo este primer vídeo fue un éxito para todo para el patinetero de lo que fue el rubén se pudo sacar ese par de truquitos lo pueden ver también por ahí arriba en una etiqueta les dejo el vídeo anterior y bueno ya tengo vídeo para otros patineteros así que estén activos suscríbanse y activen las notificaciones que se vi en vicios por un buen rato no 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 mierda que es ese truco ese truco que es? un cajil para este trabajo pero igual que yo este es el mio esto es una peluca tiene aqui como media hora voy a decir que el pedido tiene un retraso o sea mañana lo he dicho tambien a veces el de ala y hacer la ruta un solo dia no no aqui y aqui no como media hora que ha hecho? nada de eso que lo hace? que salto la mierda esa de palma ah ya me mostró un video yo le dije para venir para acá osea le vi un video del grabante que lo celebraron voy a sacar la foto de ese video v** si le se ve lacra marito la pata bota la rodilla paso la rodilla no 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 Salió, salió, no como lo quería pero salió. ¿Es este? Sí. Mierda. Parece otra vaina. Vale, bueno. Yo lo veo bueno. No, no, te digo que es mi perspectiva. tu sabes que es el truco, pero... claro este se le trajado a mi me gustó la última la última es la que esa es la patada esta el video se lo combina los dos muy bien no 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 no